Hola, gracias por acompañarnos. En esta ocasión les presentamos una entrevista con su Ecladia Araujo. Ella es especialista en inventarios de gases de efecto invernadero, que nos platica acerca de la estrategia para este año 2014 para continuar con el fortalecimiento de capacidades en los estados de la República para realizar este tipo de inventarios. Uno de los objetivos del proyecto es el fortalecimiento institucional. Entonces, dentro de este fortalecimiento institucional, el primer vínculo que se tuvo es con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que a partir de la Ley de Cambio Climático tienen que desarrollar los inventarios estatales. Sin embargo, no se cuenta con personal especializado en cada uno de los estados y lo que buscamos es que ya haya capacidades establecidas en los estados que puedan desarrollar y cumplir con los compromisos que tienen para la ley. Este año se va a continuar con las actividades de capacitación que se iniciaron en 2013. En un principio, con el grupo avanzado, que es el que terminó tanto la capacitación presencial como en línea, vamos a tener dos talleres de capacitación para la región sur y para la región norte. Son 40 participantes los que van a estar en ese taller y se va a profundizar en las metodologías y en las guías avanzando hacia 2013. La otra etapa de capacitación va a ser con un nuevo grupo, que son personas que se incorporaron por los diferentes cambios en las instituciones y personal que no alcanzó a tomar el curso en 2013. Se van a incorporar e igual van a ser dos talleres, uno para región sur, uno para región norte. En ese vamos a tener 38 personas participando, divididos en las dos regiones. Y se va a dar una introducción a guías 96, la continuación y el fortalecimiento para 2003, con la idea de que terminando los cuatro cursos presenciales todos tengan un nivel de conocimiento homogéneo y posteriormente vamos a continuar con la capacitación en línea, que van a ser dos grupos divididos. En el de los básicos se va a tener un acompañamiento más especializado para que no se vayan a perder en los ejercicios y en el avanzado van a ser actividades en donde ellos puedan aplicar los conocimientos que tienen de sus estados en las metodologías 2003. Los primeros dos talleres para los cursos básicos, el de la región sur se va a llevar a cabo 28, 29 y 30 de mayo en la Ciudad de México y el de la región norte se va a llevar a cabo 21, 22 y 23 de mayo en la Ciudad de Guadalajara. Y para los grupos avanzados aún no se tienen sedes definidas, pero van a ser las dos últimas semanas de junio. En los cursos presenciales se tuvo capacitada a 104 personas. Durante el curso en línea, que fueron ocho módulos, concluyeron las actividades 40 participantes. Estos 40 participantes, una de las actividades en los módulos era que capacitaran al personal a su cargo. Como también había consultores que habían apoyado en el inventario, que son parte de universidades, dieron un curso de capacitación a sus estudiantes para que tuvieran las bases. Y se tuvieron 207 personas capacitadas vía segunda capacitación, por los capacitadores que nosotros formamos. Y por otro lado, que ya se tiene una metodología homogénea, que los estados, el personal administrativo, se considera capaz de saber qué es lo que le va a pedir a los consultores cuando tienen que hacer una licitación para solicitar sus inventarios estatales como parte de sus planes de acción climática. Y que el personal que está como técnico en las instituciones tiene las capacidades tanto de elaborarlo, como de poder revisar los entregables que reciban. Así pues, este año habrá mucha actividad para lograr mejorar los datos que se reportan en estos inventarios. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales